¡Para arriba! Ahora se puede ampliar la diferencia. Yo sueño con el podio. Ahí llegó Rafa y Masca, le importa. Sigamos avanzando, Nairo. Sigamos avanzando, que todo se puede. Llegó muy bien Rafa y Masca, pero van los dos. Cuarto y quinto. Cuarto y quinto. ¿Por qué no? Primero y segundo. O segundo y primero. Como más le guste. ¡Va, Nairo, va! ¡Dale, Masca! ¡Vas a tirar, campeón! Nairo que le mueve el codito y le dice ¡Vamos! ¡Tiremos juntos! Si Masca le dice ¡No, no, no! ¡Ya que viene! ¡Te vamos a querer y mucho! Rafa y Masca, aquí en Latinoamérica. Uy, se prendió esto definitivamente, Mario. ¡Qué emoción! Hay que anotar, me dice Carlos Santa. Hay que anotar este día histórico, Camilo. Claro, vamos a anotarlo. Vamos a ponerle la fe en Nairo Quintana que está sacando ya sus últimas energías. Ya falta de definirse esta historia de la Vuelta a España, Mario. Ahí viene la humoralía, acá viene Nairo Man. ¡Atención, Colombia, que viene Nairo Man! ¡Y se va! Junto a Rafael Masca, que mira para atrás. ¡Dale, Rafael, pasa un poquito a tirar! ¡Vámonos dos juntos! ¡Y se van los dos! ¡Y se va Nairo! ¡Yo sueño con el podio, con Nairo Man! ¡Y Nairo Man, que te pueda cumplir cualquier...